Buenos días chicas ¿Qué tal lleváis? Ya el fin de semana Que ya es sábado Me gusta limpiar el espejo Que por la mañana Porque así está ya ¿Ves? Perfecto Que me he estado depilándome el bigotillo Que no sé si también tengo un poquito rojo Las cejas y eso Y ahora que están todos dormidos Y me da tiempo a depilarme Voy a aprovechar De una día de paso Pues voy a ir dame un poquillo al baño He hecho mis productitos Mis cositas Se queda perfecto Durante todo el día ¿Qué tal lleváis el fin de semana? ¿Sábado para las que descanséis? Genial Para la que os toque trabajar Oye pensar que yo también Estoy aquí grabando ¿Sabéis? Aunque estoy haciendo más cosas a la vez Pero Y bueno chicos Ahora ya bueno Me he lavado súper pronto Me he lavado a las 7 He duchado Me he estado depilando Estoy casi vestida Falta cambiarme la camista Que me tengo que poner una Que sea fácil de quitar Porque tengo la prueba hoy De maquillaje Peinado Peinado Maquillaje Vestido Madre mía Estoy un poco así Yo Con una cosilla no nerviosa No estoy nerviosa Pero tengo así la cosilla esta De No me acuerdo Como es mi vestido A ver Tengo un ligero ahí Pero No me acuerdo Así que nada La mañana Pues no voy a poder grabar Nada Porque No quiero que Nadie me vea Voy a ir de incógnito Y Y luego por la tarde Sí Porque por la tarde Tenemos pensado irnos a la piscina Así que a una piscina Donde podemos hacer frotos Puedo grabar Sin problema alguno Así que Eso Ya estoy casi preparada Estaba recogiendo el baño Como me había duchado y tal Pues lo estaba recogiendo Voy a terminar de recogerlo Y Y nada Me iré Y a la vuelta os cuento A ver si vengo emocionada Seguro que vengo súper emocionada Madre mía Es tan importante Oye Las que os habéis casado Contarme Cómo me visteis esos días De prueba Los días Previos a A la boda Vuestro vestido Contármelo todo aquí abajo Para yo Así concienciarme De lo que se me viene encima Madre mía Pero bueno Estoy contenta Así que Nada He abierto lona Para deciros cuatro cosillas Y Y luego ya voy contando más A ver cómo Cómo me de hoy Eso Con el peinado Y todo Madre mía Hola mis chicas Jobar pues Es que he llegado Tan súper tarde Es que he llegado Tan súper tarde Que Hemos comido Que Igor tenía la comida preparada Bueno He llegado a casa Y lo primero que he hecho He hecho ha sido meterme en el baño Quitarme Todo Y Y lo primero que hemos hecho Ha sido comer Y echarnos un poquito Porque la verdad Con este calor 38 grados Chicas Madre mía Yo creo que ahora mismo Ando con las sandalias Por la calle Donde está dando el sol Y Y se me derrite el plastiquito Madre mía Qué calor hace Pero bueno No pasa nada La verdad que estoy muy contenta Estoy súper feliz De cómo está Yendo todo Y bueno Y no voy a contarle nada más Y bueno Pues ahora Nos vamos a la piscina Que creo que os lo dije antes Vamos a la piscina De mi papi Y Y eso Vamos a pasar allí la tarde Ay Vamos a la piscina Y Vamos a pasar allí la tarde Fresquitos Que con estos 38 grados Que hace Pues Y bueno La verdad que tengo la cara Un poquillo roja Y yo no sé Si es que me ha dado el sol O qué Pero me la veo un poco roja Las otras no No sé No sé Tengo la piel súper hidratadita Me he depilado hoy súper bien las cejas Como las he hecho yo Madre mía La gelio Porque es lo que más me duele Depilarme de todo el cuerpo Las cejas Tengo el pelo súper 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 duro Por cierto me encanta Estoy leyendo un poquillo Por encima los comentarios Del vídeo de ayer Que vamos todos antes de ayer Sí Y no sé Me gusta Me gusta leer Contestaros Es comprensión mutua Así que nada Nos vamos para allá Y a ver qué tal pasamos la tarde El bollis va por ahí detrás ¡Gracias! 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 Acabamos de llegar a A casa Pero Hemos parado para sacar Uy qué cara tengo Me estáis viendo bien O sea mirad Toda la ojera Y eso que esta mañana Me he súper desmaquillado Con Con de todo Estoy Estoy cansadita Madre mía Se me ha roto un montón Aparte que tengo la ojera súper negra Pero Me he desmaquillado con Agua micelar Y Y luego me Con aceite y osun También me he dado Y aún así Y esta otra Tarde En remujo Que tenía las manos Ahora las tengo ya lisitas Pero las tenía así como Las viejinas Arrugaditas Arrugaditas Perdonad Por cierto Sé que el vídeo Que he subido hoy Bueno hoy Que para vosotros era ayer El final se veía No Antepenulti Bueno Había En el vídeo que subí ayer Había cachitos Que se veían súper oscuros Y ya He aprendido la lección Chicas Se ve súper oscuro Porque estoy en el salón Subí la persiana Y aún así se veía súper oscuro Pero espero que esto ya no vuelva a suceder más Porque me di una rabia al editarlo Luego dije Jo bar Vaya Cachis en la mar Pero bueno Es porque Pues eso Ahora por ejemplo Me estoy viendo Y me veo bien Porque estoy con el móvil Y me veo Pero con la cámara No me veo Por eso muchas veces No la saco de casa Porque no me veo Y obviamente No sé si estoy enfocando bien Estoy enfocando mal Y en casa pues Siempre me lo pongo detrás de un espejo Me pongo yo que sé Algo para ver más o menos Pero en el salón En este momento No Así que nada Vamos a ir a cenar Estaba diciendo eso ¿Verdad? Que vamos a cenar Donde Pica la orejilla Por los pelinos chiquirinos Ay Vamos a cenar A casa de mi madre Ahora Y así Me evito hacer cena El pollo se ha caído Está dormidito Está por ahí detrás Dormidito Dormidito Y eso Vamos a ir ahí a cenar Gol está dando de cenar A Elvis Y le va a sacar Porque me daba mucho apuro Que nos hemos ido a las 5 Y que esté sin Que no haya salido Porque a esas horas No puede salir Porque se me ahoga el pobrecito mío Y me daba cosilla Que estuviera sin cenar Sin salir a dar un paseo Así que digo Mira paramos un ratín Que en el fondo Que son 10 minutitos Cuarto de hora Y luego cuando volvamos Le sacamos otro poquito Y ya está El pobre Tampoco me gusta Dejarle mucho tiempo Solo Ay Y la verdad Que la tarde En esta piscina Me han dejado grabar Meteré Bueno habré metido ya En los cachitos De De vídeos Que hemos hecho Alguna otra fotito Y nada Y jovar Me he quedado sin megas Lo que nunca me ha pasado en la vida Pero a ver Movistar Te sube aquí La cuota Según le da Y esta vez eran Me parece que 38 euros Lo que nos subía Y tampoco Que tengamos aquí Contratado aquí Todo 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 Que va No Al principio Si lo teníamos contratado Todo Pero porque nos salía Por 110 Cuando lo contratamos Luego ya Que si nos subían 8 euros de aquí Que si luego nos subían 8 euros de allá Que luego Para jugar Y decíamos Venga vale Venga vale Pero 38 euros de golpe Cuando encima Quitamos Como en navidad Eso así Quitamos Las series Y la Y el cine Lo quitamos Y ahora si ya pagamos Un dinero Y cogen y ahora Nos subían 38 euros Y dije what Así que Hemos quitado toda la tele Y dicho para qué Si no la estoy viendo Si lo que vemos es Netflix Y Y eso Que la hemos quitado Y claro Yo siempre he tenido Llamadas 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 Y No sé Y megas Pues eso A tope Y ahora se le ha quedado Gord Porque claro Con el trabajo Pues tiene que llamar más Y tal Y yo pues me he quedado Pues lo basiquito Y no tengo tantos megas Y claro Hoy Se me han gastado todos Y ha sido como en plan Eh hola Y ahora yo Que voy a hacer Con mi vida Pero bueno Ya veré Ya veré Como lo hacemos Tendré más cuidadillo Para que no se me gasten Tan rápido Pero es que estoy acostumbrada A eso A Muy mal acostumbrada Que le vamos a hacer Pero bueno Ya me Me parece que me dijo Que Gord Me podía dar megas Así que le voy a decir Que me Que me Que me dé unos poquitos Que comparta Que él no los gasta Que me dijo la chica Cuando hablé con ella Que los megas Los podíamos compartir Así que Que comparta Conmigo Que él tiene más Pero bueno En el fondo Yo casi siempre estoy en casa Y con el wifi De casa Pues vamos Guay Como disfruta Mi chiquitín En el agua Y bueno chicas Yo creo que voy a cerrar El vlog Porque ahora Vamos a cenar Y como estamos en familia Sabéis que hay momentos Que me Ups Que se me cae el bolso Que me gusta separar Aunque grabo muchísimo De Pues de las cosas Que hago De mi vida en general Pero hay cosas que Pues eso Que me gusta mantener Un poco en privato Así que Nada Mis chicas Espero que os haya gustado El vlog Que ha sido un poquito Más mejor Que el de ayer Y Y nada Os mando Un millón de besos Y hasta mañana Como me gusta decir eso Y hasta mañana Chao Chao